¡Adiós! 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 las estrellas y el lucero. ¿Venías cuánto te quieren aquí en el club de soltero? José, Bartica y Ricardito que te quieren felicitar. Con el hijo y Pedrito que todos te quieren cantar. Con las miles y con flores hoy te reto a saludar. Hoy por ser vía de tu salto te he perdido la voluntad. ¡Felicidades, Raquelita! ¡Deseo para muchos!